¡Unidad Popular! ¡Entreemos! ¡Unidad Popular! ¡Entreemos! ¡Unidad Popular! ¡Entreemos! Unidad Popular, UPE. La alianza de las fuerzas democráticas de Chile, comunistas y socialistas, radicales y cristianos socialmente comprometidos. ¡Unidad Popular! ¡Unidad Popular! En la primera se logró en septiembre de 1970 una victoria electoral histórica. Doctor Salvador Allende Gómez, candidato de los partidos de Unidad Popular, había superado en votación a los candidatos burgueses. En Chile el voto fue realmente un arma de lucha para las masas populares. La banda presidencial y la insignia destinadas al primer mandatario cambian de dueño. Eduardo Frey, presidente de 1964 a 1970, las entrega al socialista Salvador Allende. Un compañero presidente. Salvador Allende había postulado cuatro veces a la primera magistratura del país. En 1952 obtuvo el 5,5% de los votos. En 1958 alcanzó el 28,8%. En 1964, 38,9%. Pero la victoria obtenida finalmente en 1970 no sólo tiene antecedentes en lo personal. En los años 30 y 40, la política del Frente Popular ya había pasado en Chile por varias pruebas, y socialistas y comunistas tuvieron responsabilidades gubernamentales en gabinetes de demócratas burgueses. Un testimonio más antiguo de este movimiento democrático de masas lo encontramos en el Parlamento chileno, donde hubo, desde 1906, diputados provenientes del movimiento proletario. Uno de ellos, Luis Emilio Recavarren, fundador del Partido Comunista de Chile. En una versión taquigráfica del Parlamento, del año 1923, se puede leer lo siguiente. Señor Recavarren, usted acaba de hablar de una internacional de la clase obrera. ¿Conoce usted acaso la canción que se llama La Internacional? El diputado, don Emilio Recavarren, se levanta de su silla y canta Arriba, los pobres del mundo, de pie, los esclavos sin pan. Y gritemos, todos unidos, ¡Viva la Internacional! La lucha final Y te hacen los pueblos con valor Por la Internacional ¡Aquí hay que irnos por! La lucha final Y te hacen los pueblos con valor ¡Viva la Internacional! El día de nosotros nos vemos, que estamos en el mundo pasado, que la tierra será el paraíso de toda la humanidad. El día de nosotros nos vemos, que estamos en el mundo pasado, que estamos en el mundo pasado, que estamos en el mundo pasado, que estamos en el mundo pasado. ¡El pueblo con valor, o la internacional! Entonces, en 1970, el compañero presidente es elegido hasta el año 1976.